Bueno que tal parceros, aquí el parcero del Popular Número 8, te invito a que te suscribas al canal de YouTube Parcerito Top 5 para hoy, soy de barrio Parcero, soy de barrio cuando reutilizo las bolsas de leche para llevar la arepa con huevo Y otros aditamentos para mi alimentación en la oficina o en el trabajo, soy de barrio Parcero, soy de barrio cuando me invitan a una fiesta, especialmente un matrimonio Y me llevo la decoración que tiene la mesa Soy de barrio Parcero, soy de barrio cuando cojo la leche, parcero, que ya está mala, está vinagre, que es como para botar Parcero, le meto medio un cuarto, parcero, de panela y hago Miguel Ucho Ay niño, soy de barrio Parcero, soy de barrio cuando me tienen libreta a mí solo en la tienda para los fiados Soy de barrio Parcero, soy de barrio cuando me toca salir, parcero, si me entienden, toda Tocando las puertas mías de los vecinos Recogiendo, venga, por aquí me cayeron unas calzoncillos, unas medias que no las encuentro Que el ventarrón se las quito Y ahí, parcero, del tendero donde estaba Y las mando, parcero, no sé a dónde Parcero, ahí soy de barrio Hey, parcerito, ya sabes, para que nos sigas ahí en redes sociales Parcerito, la buena Parcero, la buena